Vamos a cocinar pescado frito. Cortamos ambos lados. Le ponemos sal, pimienta negra. También le ponemos sazon de pescado, que nos queden bien sazonados. Lo ponemos a freír en el aceite bien caliente. Una vez que esté frito de este lado, damos vuelta. Lo dejamos por 10 minutos. Servimos nuestro pescado con ensalada de pepino y de repollo. Así nos quedó delicioso.